Buenas, señores, bienvenidos a otro de su podcast favorito aquí de de Cultura de Oro, nuestra sección de República de Mujer, aquí acompañada con mujeres hermosas, llenas de muchas ganas así de compartir. Tenemos un tema, señores, muy, muy, muy interesante. Tenemos aquí a Yuli y a Márgare. ¡Salud de mujeres! Hola, gente, ¿cómo están? Feliz de estar aquí nuevamente, honestamente, porque yo siento que nuestras conversaciones semanales se ponen como bien intensas, bien profundas, bien sabrosas, bien deliciosas, como que yo siento que dejan a la gente reflexionando. Por lo menos a mí me pone, me lleva lejísimo. En el caso tuyo, Yuli, ¿cómo te ponen esas conversaciones de nosotras? Ay, espérate, que estás muteada, mi amor, recuérdate que nosotras te mandamos a mutear. Es verdad. Te estaba diciendo que para mí es como un desahogo. O sea, como que todo lo que uno vive en la semana, como uno viene y lo descarga aquí, como uno se ve, se está reza hablando de todo, de todo, inspirando y llevando esos conocimientos a todas esas mujeres que están estancadas por ahí. Ay, sí, mujeres. Y el tema de hoy está muy, muy chulo, porque hoy vamos a hablar de lo más importante. Cuando usted se decide andar con una gente, señores, hay que poner claros desde el inicio. Entonces, aquí vamos a compartir con ustedes nuestra experiencia y las cosas que uno ha visto. Por gente no hacer caso a ese lindo consejo y por aquellas que desde un principio dijeron, no, papi, por ahí no es. Exacto. Mira, ahí. Dale. Yo me pago en tablato y estaba muteada. Que eso es uno, uno prueba a la guagua. No, yo te estaba diciendo, porque yo me muteé, de que no, vamos a mutearnos para que cada una termine sus ideas, lo que era mía. Y yo de que, Yoli, arranca, ¿qué tú piensas? Vamos a hablar de experiencias. Pues, déjame decirte que realmente lo mejor eso es hablar desde la experiencia, porque cuando, a veces cuando uno habla y dice, no, o sea, por lo empático que uno quiera hacer y quiera ponerse en los zapatos del otro, uno nunca se va a sentir cómo se siente la otra persona. Entonces, por eso es siempre bueno hablar de la experiencia, o sea, de qué a ti te pasó, cómo tú, o sea, qué cosas buenas tú aprendiste de esta experiencia que tú viviste, qué cosas tú te encontraste que fueron más dificultosas en ese momento. Y realmente en cuanto a este tema, yo siento que tiene que ver mucho con la madurez de la persona. Porque si bien es cierto, uno siempre pasa como por etapas. Etapas en lo que uno te lo quiera, hay que decirlo, o sea, etapas en las que uno está viviendo su móvil, y como dicen aquí, Rulay, entonces hay otras etapas en las que ya uno definitivamente, ese tipo de relaciones, o sea, las relaciones, digamos, esporádicas, que solamente son encuentros casuales de cada año un día. No, pero vamos a llamarles, vamos a llamarles a eso, que conociendo a una gente o saliendo, porque así es, cuando tú estás conociendo a una gente, tú estás muy claro de lo que tú quieres con esa persona, y hasta ahora tú vas a ir con esa persona. Pero cuando ya es para una relación, perdón, cuando ya es para una relación, tú vienes con ese mindset de que, ok, esta gente, con esta gente, es para relación. Y eso es, y ya. Me vuelvo a mutiar para que siga. Sí, y como efectivamente, como te estaba diciendo, hablando desde mi experiencia, yo siempre soy una persona como muy selectiva. O sea, cuando yo sé que hay un tipo que no me quiere para nada serio, y yo sé que él me gusta lo suficiente como para yo oficiarme de él, yo no me meto en una relación si yo sé que no va a ser nada serio. Porque yo sé que me va a salir perdiendo, al final soy yo. Por más que yo me quiera engañar al principio, di que sí, vamos a darle. Señores, yo he aprendido de que los hombres no cambian. Y algo cuando, una palabra muy seria, o sea, lo mejor que te puede decir un hombre de entrada es lo que quiere. Así, si el hombre te dice que no quiere nada serio, es tu decisión. Tu decisión si seguir o no. Al contrario, si él te dice, no, yo no quiero nada serio, tú lo que le puedes decir es, muchas gracias. Realmente agradezco tu sinceridad, porque tú estás en todo tu derecho de no querer nada serio, porque en una etapa de mi vida quizás yo también quería lo mismo con otra persona. Pero en este momento, contigo, o sea, eso no es lo que yo quiero. Entonces, ahí se corta todo por lo sano y evitan, o sea, que más adelante una persona termine involucrada más que la otra. Entonces, venga una y diga, no, es que aquella es una loca, pero mentira. Lo que pasa es que ella desde un principio sabía que le gustaba de mal tipo y cuando entró, lamentablemente pisó a fondo. No, mira, y te voy a decir una cosa. Hay mucha gente que tiene ese problema y es que no le gusta, ellos dicen como para salir del momento, ¿verdad? Como para, como que no, vamos a disfrutar el momento y no sé qué, no te dicen las cosas como son. Señores, palabrita que yo odio esa de que es fluir. More, yo no soy ningún río patafluyendo. Yo no soy ningún río patafluyendo y desde que tú me viste a mí, desde que nosotros salimos, nos tomamos esa copa de vino esta primera noche, tú sabías que hasta donde, que tú quieres conmigo. Así como yo lo sé. Entonces, eso de que vamos a fluir, que el destino diga el universo, ¿qué destino ni qué universo? No me vengo con esa vaina. Yo soy de la gente que necesita las cosas claras. El café, claro, porque si no yo te como mala voluntad, yo te cojo odio. No, es que mira, te voy a decir, mira, es que hoy llegó el problema. Por ejemplo, si tú no sabes lo que quieres y él tampoco sabe lo que quieres, bueno, pues se jodan los dos. Pero lo que da más coraje es que tú dices como que, amigo, yo a usted le dije de un principio lo que había. Y usted sí, 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 como dicen aquí, you agree to the terms. Entonces después tú dices, ay no, pero es que mira, es que no, yo aquí yo no pensaba porque entonces tú me dijiste y yo pensé que tú. No, por eso hay que decirle las cosas con todas sus letras, con todo su coma, porque si usted, mi amiga, no quiere perder su tiempo, o usted, mi amigo, no quiere perder su tiempo, usted lo dice en tu principio. Por ejemplo, por ejemplo, como yo había compartido en episodios anteriores, yo aquí bajé una aplicación muy popular. Yo la estoy dejando ya, te voy a hablar de eso. Yo quiero hablar de mi experiencia con eso más adelante, pero está bien, dale. Mira, no vamos a estar dando nombres porque la gente sabe cuál es, ¿verdad? Porque tampoco la vamos a estar dando promociones. Pero, por ejemplo, yo hice mi perfil y yo mi perfil mismo lo puse desde un principio. Yo no estoy para estar relajando con nadie, yo no estoy para estar, vamos a conocer a ver qué pasa. No, si usted no viene con su idea en su cabeza de sentar raíces, de que usted quiere hacer esto. Por ejemplo, yo le puse un principio, yo lo que quiero es, obviamente hay que conocer, ¿no? Pero yo lo que quiero es para una relación, para largo plazo, de casarse, de formar una familia y hacer un futuro. Si usted en su plan futuro cercano no está, pues entonces usted siga volando, bebé. Entonces, a mí me dio un coraje. Sí, dime, Julie. Algo que te iba a mencionar era que los hombres tienden como a asustarse cuando tú le hablas de relación. O sea, y tú lo que quieres es como una exclusividad. O sea, ¿qué me certifica a mí que tú solamente vas a estar conmigo durante esa etapa de conocernos? Porque no es que nos vamos a pasar, de que nos conocemos mañana. Ay, no, More, esto está muy avanzado aquí. La exclusividad se pide también. Vamos aquí para ver las que termine, Marcos, estoy hablando de esos detallitos. Claro, mi amor. Pero mira, mira, oye lo que pasa. Por ejemplo, aún así, porque entonces es donde la gente se equivoca. Aún así yo fui bien clara, ¿verdad? Y puse mis cosas bien claras. Hay gente que ni lo lee, pero ese problema tuyo no es mío. Claro. Porque yo ya, yo te di el discloso, yo te dije lo que había. Entonces a mí me tocó una experiencia con una persona que realmente al principio era como que, bueno, ok, es muy chévere, todo muy chulo. Y de repente, puff, la gente, tú le llevas todos los números. Dicen, bebé, tú lo que me quieres mirar como una media, no se vas a poder, porque ese no era el trato. Entonces ahí tú tienes que sacar pie, mi amor, y seguir del agua. Entonces, por ejemplo, a mí me dio bastante risa porque yo me di cuenta de las intenciones de una vez, porque esas son intenciones que tú se las veas así. Pero lo que me da coraje es como que, amigo, ¿por qué yo no quedamos en una vaina? Si usted ya no conmigo. Eso está hablado. No me vengan a mí con esto, con esto disparate así de que, de que no, mami, que tú sabes. Yo sé demasiado, next. Entonces, esas son las cosas que yo digo, si pusimos las cosas claras desde un principio, no me hagas perder mi tiempo, bebé, porque yo no lo pienso perder. Ahora, si usted se quiere engañar, amiga mía, compañera, ese es su problema. Pero cuando usted le pone la cosa clara a una gente de un principio y usted ve que la está como mareando, es porque el tigre lo que quiere es voltear a la comuna media, pero no está buscando lo mismo que usted está buscando. Pero déjame decirte algo, que, perdóname, Yuli, que el primer reto de tú poner clara a una gente es tú estar clara de lo que tú quieres. Porque, por ejemplo, en mi caso, que yo siempre, yo me he dado cuenta, pero justamente yo creo que por eso mismo, porque yo, por ejemplo, en mi descripción, señora, empecé a intentar aplicaciones. Entonces, eso no va para mí porque yo soy bien, yo soy bien, ¿cómo se dice? Bien arcaica. Entonces, puse una descripción toda, dije, no, que si no es nada serio, no, no sé qué. Y, y, Mori, yo no respondo a los mensajes. Yo no respondo a los mensajes, pero es que como que me da una flojera. Y yo, pero en verdad yo no quiero una serie, porque si yo ni siquiera quiero hablar con alguien. Yo ni que, yo ni, de verdad, por Dios, yo no respondo a los mensajes. Y mira, y son unos muñecos, o sea, son unos papi, yo digo, mío, pero si yo me pongo, si yo me preño de este tipo, sacamos un que sea 16, que es basquetbolista y no hacemos rico, o modelo y baño. Tú sabes, uno esperando su cálculo de medida. Pero, pero, pero lo que, exacto, de retiro, uno tiene que pensar en inversiones. Pero, ¿qué te digo? O sea, en ese mismo estar clara y pedir las cosas claras, una misma se da cuenta que uno no quiere nada. En verdad, por ejemplo, ahora mismo, yo estoy en una etapa de mi vida que yo le estoy disfrutando mucho. Y así como yo le estoy disfrutando, con mucha responsabilidad, que ahí quiero tocar el tema de que, de la exclusividad, que una forma de, al principio, cuando tú pones una gente clara, cuando tú pides exclusividad. Señores, cuando una gente pide exclusividad, no es que se tiene casa contigo, yo quiero desmitificar eso. El hombre es bruto. Y perdónenme. 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 Los hombres, con muchos respetos, que ustedes son muy sabrosos y muy deliciosos, ¿eh? Pero eso es un poquito bruto. Cuando una mujer está pidiendo exclusividad, no te está diciendo que se quiere casar contigo ni que quiere una relación, papi. Ella lo que te está diciendo es que le está encantando lo que está viviendo y no se quiere enfermar. Eso es lo único. Y yo soy del tipo de mujer. Yo quiero concluir aquí porque quiero escucharte, Yuli. Yo soy del tipo de mujer y soy sumamente responsable, ya que soy una adulta anteriormente, cuando yo no tenía este tipo de intercourse, sexual intercourse. Yo no tenía que poner vainas claras, pero ya sí, ya cuando uno es adulto, sí. Y no, o sea, la última vez que me pasó, el tipo me dijo, no, si tú quieres hablar de casarnos y de tener una relación serio. Pero espérate. Párame tu carro, papi. Espérate, espérate. No, 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 eso no, 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 no llegamos a ese punto. Yo lo único que te estoy diciendo es que si tú, yo te estoy, yo le enseño porque yo soy así de honesta. Yo te enseño mis análisis recientes de la semana pasada. Esto es lo que hay, estoy limpia, no tengo humor, ni una infección urinaria. Ahora, yo quiero que tú sepas que a mí la pipí me salga un chisma caliente, yo te voy a agarrar y te lo voy a mochar. Y para que tú cuides tu miembro que lo necesitas para orinar, es bueno que tú sepas que tú no puedes estar con otra gente si tú estás conmigo. Eso por tu salud, o sea, por tu seguridad. Yo te estoy diciendo que si tú estás con otra gente, no podemos estar juntos. Eso es lo único. Ahora, si tú vas a estar conmigo, tú tienes que cuidarme como yo te estoy cuidando. Eso es lo único que te estoy diciendo. Yo soy, y se lo he dicho, yo le dije, esto no se trata de amor. Soy amor en inglés y todo. Yo doy uno diálogo en inglés. Yo estoy muy orgullosa de mí. Y yo dije, y esto no se trata de amor ni mucho menos. Esto es sexual responsabilidades. Nosotros somos adultos. Y como adultos, ahora mismo, yo no quiero quedar embarazada de una persona que no conozco. Ni quiero enfermarme. Porque si me enfermo, te voy a matar. No, pero tú te imaginas. Imaginas, o sea, hay personas que durante el noviazgo la mujer sale embarazada y después que sale embarazada se separan y no quieren saber uno del otro. Imagínate con un desconocido. No, 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 señores. Es que la gente, tú nunca terminas de conocerla. Por más tiempo que tú dures con una persona, cuando tú estás conviviendo realmente con esa gente, que ya tú empiezas a conocerla. Pero de ir y en dique cada uno por su lado, todo el mundo durmiendo en su parte. Eso no es real. Es un sueño. Eso es maravilloso. Señor, ¿quién no se ama? Si cada quien con su reguero y con sus individualidades. Yo amo a todo el mundo. Ahora que venga a mi casa alguien a invadirme, a que no me deje dormir, mi amor, para que tú veas. Nos matamos como dos perros. Entonces, esa es la realidad. Uno tiene que ser responsable en todo. Y si una, por ejemplo, yo que me he dado cuenta, he descubierto que ahora mismo no estoy en una relación seria, pero sí uno puede darse su gusto. Claro, amor, uno mantiene el balance. Uno mantiene la salud mental también. Hay que desestresarse, cariño. Claro. Y lo que yo mencioné ahorita era que uno lo guarda ahí, pero para quién uno está guardando eso. Y que los hombres no te piden un formulario de cuánto hubieron antes, muchachos. Lo que tú vas a decir era que las mujeres también tienen que aprender, porque se lo dejamos al hombre. Usualmente siempre el hombre que dice, no, yo no quiero nada serio. Pero ¿por qué tú de entrada no le dices, sí, yo quiero algo serio? O no, yo no quiero nada serio. Tú lo puedes decir. O sea, hay mujeres que también dicen, yo no quiero nada serio. ¿Y por qué no hacerlo de entrada? ¿Por qué tú no tomar la iniciativa? En vez de que sea el hombre el que decida por ti, decidir tú también lo que tú quieres en ese momento. Entonces, en cuanto al hombre, que se asustan cuando escuchan la palabra relación, mi amor, pero que yo te diga que yo quiero una relación, no quiere decir que esa relación sea contigo, porque yo apenas te estoy conociendo. Dios mío. Eso es una penteada. O sea, yo te estoy diciendo, yo quiero una relación, pero eso no indica que la relación que yo quiero sea contigo, porque si no estamos conociendo, yo no sé si tú todavía estás cumpliendo los requisitos que yo quiero para la relación, mi vida. Una ovación, una ovación para Yulisa y todo. Esa sabiduría, caramba. Amor, es que es de verdad. Porque dime tú, tú vienes y tú dices, ¿y qué? Está bien, mira, yo quiero una relación seria para formar una familia. Ay, mi amor, pero si tú eres de esa gente que te faltan todos los tornillos, bebé, y que yo sé, porque tú tenés que estar consciente de lo que yo. Exacto. Y yo sé que tú y yo bajo el mismo techo nos vamos a matar. Pues esa idea que yo te dije al principio no irá contigo. Exacto. Por más bueno que sea la relación. Si tú no da la talla. Por más bello que tú seas, si no se puede, no se puede. Si usted no cumple con el requisito básico, que es que no tenemos que llevar bien y que tenemos. Mira, yo digo que para que una relación funcione, y eso yo lo pongo siempre desde un principio, tú no puedes tratar tu relación como dos individuos separados. Si tú estás buscando un futuro con una persona, tienen que los dos, hasta cierto punto, porque nunca van a pensar igual, pero hasta cierto punto tienen que ir bajo el mismo camino. Es como que, ok, mira, yo quisiera tener una familia y quisiera tener una casa propia para cuando llegue mi retiro, me gustaría tener mi retiro de esta manera. Puede ser que mi retiro incluya, estás sentado en la orilla de una piscina y el tuyo incluya estar sentado en la playa. Y puede ser que después terminemos los dos, mi amor, en una casa con playa y piscina. Entonces, pero tenemos que ir en el mismo camino, bebé. Pero si tu retiro es irte de crucero y de viaje, darte toda la tigra que aparece, tu futuro y el mío, no está. Señores, y te ahorra tiempo. El ser claro desde un inicio, sobre todo lo que más te ahorra. Ay, Dios, se me frío. Pero te estamos escuchando, amiga. Sí, te estamos escuchando. Pues bien, lo que más te ahorra es tiempo. Y el tiempo es lo único que no se devuelve. Mayormente ahora, por ejemplo, Joan, que es un fiel creyente de que todos iniciamos como mangue y qué sé yo. Pero no es lo mismo cuando tú te entras con una persona. Digamos que inicia como un mangue, pero que tú ves las posibilidades de que más adelante pueda suceder algo. A que desde un inicio tú te en tu mente bloqueado, de que tú lo único que quieras un mangue es que no va a pasar esa vaina. Entonces, cuando viene una mujer, que mayormente las mujeres nos, no sé, la santidad se nos mete y queremos ser psicólogas de los hombres y cambiarlo a todo poder. No entiendes eso ahí. Entonces, queremos entrarle. Y los, y señores, a las mujeres principalmente. Cuando un hombre te dice que no quiere nada serio, créele. ¿Por qué que no le creemos? Créele. Oye, por más que... No, también los hombres, los hombres. Cuando una mujer te dice que no quiere nada serio, mi amor, créele. También cuando yo creo que una gente... Te digo que los hombres son más intensos que la mujer en eso, porque a una mujer tú le puedes decir, no, yo no quiero nada serio. Y ella puede quizás aceptar o no. Pero los hombres, tú le dices que no quiere nada serio y tú estás segura de que tú no quieres nada serio. Y ellos como que, o sea, no vamos a decir nada serio. Tú no quieres nada con esa persona. Tú dices, yo estoy sola, pero no quiero nada en este momento. Pues él asume que es que él todavía no te ha conocido bien, que tú no lo has conocido bien. Y cuando tú lo conozcas... Que tú te vas a cambiar. Y tú te vas a cambiar. No, y nadie cambia por el otro. No, es que con los detalles también. Es que con los detalles y con el tiempo juntos. No, mi amor, papi, yo te lo dije desde el inicio, bello. Exacto. Tú me caes muy bien. Tú eres un príncipe. Tu trato es maravilloso. Pero, mi amor, yo no quiero nada serio. Y yo te voy a tratar como un príncipe. Ahora, mi amor, mira, yo soy una dama. Tratando a un hombre, yo, mira, una vaina. Pero yo te lo dije desde el principio, por más bien que yo te trate. Yo no quiero nada serio. Ahora, como las cosas quedaron claras desde el principio, yo no voy a estar de que es holding vaina. De que es holding que quiere... No puedo hablarle mucho porque se asfixia. No somos muchachos. Yo te lo dije desde el inicio. No quiero nada serio. Si nosotros nos vamos a juntar los fines de semana y pasamos los fines de semana juntos, gran vaina. Estamos pasando los fines de semana como dos gente adulta que no tienen nada serio. Exacto. Exactamente. Y otra cosa es... Déjame terminar de sanar con esto. Me cogí el tema para mí. Que cuando las mujeres desde un inicio te dicen, ok, te dicen, yo no quiero nada serio. Y las mujeres tendemos a entrar, a buscar nuestra psicóloga interior y de que sí, de que lo vamos a cambiar y queremos... No, porque cuando él me conozca, mi amor, y cuando él vea como yo cocino, como yo me muevo... Señores, entonces, si tú, por ejemplo, si tú vas a coger un vuelo para China, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a coger un vuelo directo para China o uno que haga o una escala en Miami que después de Miami vaya a ver si va a llegar a China? No, tú vas a coger el vuelo que va a ser directo para China. Entonces, si tú quieres una relación seria, busca una persona que también busque lo mismo. Porque hay hombres a mí que se me han acercado, que de entrada me lo dicen, que lo que quieren es algo ser conmigo. Que yo no quiera esa persona en ese momento, son otros 500. Pero así mismo como aparecieron eso, pueden aparecer muchísimos más. Yo no tengo que estar aterrada de lo que no quieren, nada serio para ahí, que sí, que yo te voy a cambiar y que sí, que tú eras, que yo soy yo y que tú vas a cambiar. Que tú vas a dar testimonio, mi amor, de esa transformación. Sí, de mi amor. No, y te voy a decir una cosa, mira, el error, yo creo que el error, uno de los errores principales es que la gente no entiende, o por lo menos la gente no quiere entender la magnitud de la importancia que tiene el tiempo. Hombres, acuérdense, las mujeres tenemos un reloj interno. Si yo te digo a ti que yo quiero tener una relación seria y ya te puse desde un principio que la idea al final de todo esto es tener una familia, que no sé qué, no me quiera venir a hacer perder mi tiempo, porque yo puedo hacer que en el momento me lo goce, que, ah, que nos fuimos a bailar, me lo gocé. Ah, que nos fuimos a cenar, me encantó la comida. Pero bebé, no me hagas perder mi tiempo, porque al final del día, si tú y yo no estamos en la misma página, si tú lo que está aquí, lo que me quiere mariar, no me venga María, papi, y que la que sabe aquí soy yo, yo me voy a dar cuenta de que todo lo que me quiere María y el tiempo yo no lo pienso perder, porque el tiempo que te pido hacer contigo, claro, el tiempo que te pido yendo contigo, quieren lo mismo y después se dejan, quedan como amigos, eso no es nada, pero si tú vienes con engaños, un barco que está remando, tú para este lado y yo para el otro lado, vamos a estar ahí mismo, en el mismo lado, dando círculo. Y que mira, por ejemplo, el problema es, que vuelvo a lo que te digo del reloj, el problema es que entonces la gente no entiende, el tiempo que yo estoy perdiendo contigo, no lo voy a recuperar, entonces el tiempo que estoy perdiendo contigo, lo puedo estar invirtiendo en una persona, que sí busca lo mismo que busco yo, entonces si usted sabe caballero, o dama, que usted y la otra persona no están en la misma página, que por ejemplo, que los planes que yo pueda ver a un futuro cercano, usted lo ve como quizás en un futuro lejano, entonces usted y yo no estamos en la misma página, entonces no me hagas perder mi tiempo. Y esa es la parte que a mí me da como coraje, porque entonces tuve a esta gente, ay, porque entonces yo andaba con fulanito, y que entonces fulanito, que entonces ahora me salta con que no, con que esto, amigo, si ustedes le dijeron la vaina de un principio, no van a perder el tiempo. Porque mira, tú no te vas a ser más joven. No, para no. No. Mujeres, tengo dos ideas y quiero que las desarrollemos. La primera, ¿cómo, por ejemplo, cómo han iniciado sus relaciones serias? Vamos a desmitificar, y voy a mencionar la segunda idea, porque si se me olvida, yo sé que todas las tienen y las vamos a retomar. ¿Cómo iniciaron sus relaciones serias? Serias más son relaciones que tú emocionalmente invertiste, físicamente invertiste, económicamente también. O sea, tú tenías planes a futuro con esa relación. Y que los dos, exacto, los dos estaban en la misma página. Aunque no haya durado 50 años, pero que hayan estado. Exacto. Si no cumplen esos requisitos que mencionamos, esas ni cuentan, esos son, esos son test. Tú fuiste a un tasting bar y tú probaste algo. Eso no me da cuenta. Entonces, la segunda idea que quiero. Déjame escribir eso. Sí, sí, yo me he puesto muy sabia. La segunda idea que quiero que la agarremos cuando terminemos de desarrollar la primera es, la gente que te coge mala voluntad cuando tú terminas algo. Yo tengo un máster en enemigo ex. Todos mis ex me odian. Y por consecuencia, sus, 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 sus parejas. Su novias actuales. Exacto. Sus novias actuales me odian también. Pero eso a mí no me afecta en verdad, porque yo sé que el trabajo que se hizo fue bien hecho. Pero quiero que hablemos de eso, porque eso tiene mucho que ver con lo que esa persona esperaba y que no obtuvo. Entonces, por eso quiero que esa esa también la desarrollemos. Pero vamos con la primera, con la primera parte, señoritas. En mi caso, yo he tenido dos relaciones serias que las cuento porque las dos iban con rumbo a matrimonio. O sea, todo estaba hablado, todo estaba ahorrado, mi amor, y todo estaba ya cuajado. La primera relación, como yo la inicié. More, yo desde que conocí a esa persona, primero ese tipo tiene mucho tiempo cayéndome atrás, pero yo no le hacía caso porque como que me tiraba por 10. Señor, yo soy lo más chulo por 10. De verdad, yo soy la gente más chula del mundo, por 10, pero yo no te voy a hacer caso. De verdad. O sea, yo no voy a salir contigo por 10. O sea, de que está bien, yo no voy a ir. Yo no voy a ir. Yo te voy a decir ok, pero yo no voy a ir. Yo no me voy a juntar contigo. A menos que sea una reunión de trabajo, sea una reunión de trabajo, que hay dinero de por medio, que está mi empresa involucrada, de que un proyecto. More, mira, la primera que llega. Pero si mi empresa no te involucrada, dije, porque yo quiero conocerte, me voy a juntar con un tipo por 10. No, 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 yo tengo muchos sueños. No. Entonces, eso es lo primero. Yo no le hago caso a la gente por 10. Y él como que todo el tiempo halagaba mi trabajo, no sé qué. Y yo ok, está bien chévere. Y como que siempre nos íbamos a juntar y nunca nos juntábamos. Pero entonces, pues yo lo vi físicamente. Yo es mierda, pero está bien el tipo. ¿Qué es lo que? O está vivo. Pero yo me di cuenta desde que yo lo vi que yo con él no podía jugar y se lo dejé muy claro. Yo le dije, mira, yo contigo no, tú eres como un fuego. Yo no puedo jugar contigo. Con fuego. Porque yo contigo me voy a quemar. Entonces, tú no estás buscando en serio. Yo no te estoy pidiendo en serio. Pues no busquemos nada, no tenemos ni qué hablar. Así a mí tú se lo dije. Pero tú estabas consciente en ese momento. Súper consciente. Y yo estaba como en un situation ship con alguien. Pero como yo nunca, nunca pasó nada con el tipo. O sea, nunca nos juntábamos, nunca salimos, nunca nada. Fue como que lo vi en un evento de la carrera. Y entonces ahí mismo como sentí esa vaina yo, el diablo. Entonces le saqué los pies, el situation ship que yo tenía en ese momento. Le dije, mira, no, no puedo ni siquiera hablar contigo porque emocionalmente yo estoy en riesgo. Entonces, pero como dos adultos hablamos, cortamos la vaina y después nos dimos cuenta que no podíamos tener uno sin el otro. Y ya las cosas arrancaron. Pero desde un principio estábamos claros. O sea, yo le dije, claro, si esto no va para serio, si esto no es con un futuro, o sea, ni hable conmigo porque es que yo me voy a asfixiar y te voy a coger odio. Si esto no se da, te voy a coger odio. Entonces yo no quiero odiarte, tú me caes bien. No nos diemos. Entonces, eso fue lo primero. Mi segunda relación, para concluir, nosotros ni siquiera nos besamos. Para mitificar eso de que todas las relaciones empiezan mangando. Señora, mentira, mi primera relación no comienzo mangando. Ya nosotros éramos novios cuando empezamos a besar. O sea, nosotros ni siquiera nos habíamos besado y éramos gente adulta veintitando en medio mongolo porque uno tiene que probar con chalea antes de uno meterse en un lío. Pero, claro, porque uno se pone sin saber. Pero, pero que yo tenía muy claro que yo con esa persona no podía jugar. Entonces, o le da un contó o no, o no hace monar. Y eso fue lo mismo que me pasó con mi segunda relación. Que aunque no fue la misma, el mismo tiempo que tuve con la primera, pero estábamos mucho más involucrados porque ya compartíamos las finanzas, prácticamente vivíamos juntos, o sea, teníamos todo muy claro de lo que queríamos. entonces, pero empezó así mismo, o sea, como que, viejo, yo no voy, yo no voy a hacer el joke de que vamos a salir, vamos a ir, no, 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 vamos a estar juntos. Si no, 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 no vamos a estar juntos, pues nada, somos panas, o no hablamos ya. No hay ningún problema, o sea, nadie se va a morir. Pero es eso, pero es eso, como que tú sabes, y por ejemplo, en esas situaciones, para desmitificar más el mangue, o sea, mi primer beso ya era en la relación, y también aquello, el majarete, era también en la relación, y no fue de una vez, no fue de que vamos a darle candela, candela, quémala, tacata, no, señores, porque es que cuando tú quieres algo real, algo sostenible, algo serio, tú te das tiempo para conocer a esa persona, en diferentes aspectos, en diferentes momentos y vainas, eso de que toda la relación empieza en un mangue, es mentira, al contrario, todos los mangue empiezan como mangue, porque yo, si estoy mangando, yo beso de una vez, yo vamos a ver qué es lo que, vamos a ver, un rosecillo ahí, vamos a ver qué es lo que hay, si sí o si no, no voy a perder mi tiempo, ni siquiera te voy a responder los mensajes si no, tú me entiendes, entonces, hay cosas, pero es mucho de estar clara, de lo que tú quieras, yo siento que antes de una relación seria, una mujer tiene que haber jugado mucho, y eso es lo que a mí me ha pasado siempre, jugué, jugué, salí, jodí, conocí, probé, probé, fui al testimbar, moré, fui a hacer testimbar, agarré un par de tapitas, agarré un par de vinito diferente, taqueté, que te dije, bueno, ok, está sabroso la suya, ya probé el viñedo, ya probé, ya yo sé lo que hay, y ya yo sé lo que quiero, delicioso, delicioso, y ya sé lo que quiero, porque ya sé lo que hay, ya yo sé qué es lo que está ofreciendo el menú, entonces, ya tú misma, por tu necesidad de que ya tú supliste con otra persona, ya tú te das cuenta que tú otras, cuáles son tus necesidades más importantes, si son emocionales, si no son físicas, ya porque ya están suplidas. Sí. No, es una cosa, mira, por ejemplo, cuando, como te estoy diciendo de las relaciones, en la, la primera, así como que full, o sea, yo realmente te voy a, eso va a sonar algo chistoso, yo siempre, eh, me, me, me he considerado como que siempre estoy pensando súper allá. El futuro. Todas mis relaciones desde un principio, yo siempre la veía como que, ok, si tú vas a poner de tu parte, yo voy a poner de la mina, ya vamos bien, esta vaina va a durar hasta que, hasta que, hasta que Colón baja el dedo, ¿verdad? Pero, hasta que Cristo venga. Exacto. Hasta que Colón baja el dedo, baby. Óyeme, hasta que este tigre, el que tenga el malecón, más el brazo. Entonces, tú ves, ahora, que no terminara en todas, no terminara así, bueno, esos son otros 500, que no nos hablemos. Esos son otros 500, bebé. Pero, por ejemplo, mira, cuando yo tuve mi relación, así que uno puede llamarla así, seria, 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 que llegó al matrimonio, ¿verdad? Entonces, eso fue de lo más, lo más, o sea, yo no te puedo decir como que, no, porque mi mentalidad es que yo siempre entraba con esa mentalidad. Porque a mí, la forma de, porque también influye la forma en que te, en que te educan en tu casa. Por ejemplo, en mi casa siempre me decían, desde un principio, desde chiquitita, como que, no, tú no puedes estar, no, que los novios son para casarse, ¿verdad? te decían. Ah, exacto. Muere esa mala costumbre que tienen esa madre. Mira, yo le quité a su mamá y yo, espérese, va, espérese, usted se casó con el primer hombre y mira cómo están divorciados. ¿Qué pasó? ese problema es suyo. Entonces, mira, como yo entraba con esa mentalidad, era como que ya yo lo veía como por default. Bueno, así es, y te puedo decir, me casé, no funcionó, no pasó nada, que no lo pongo en pintura, eso son otros 500. Pero, es porque al final de cuenta, teníamos un mismo interés en común, que era el punto de que era para llegar al matrimonio, pero volvemos a lo que decimos en el principio, si tú y yo no vamos en el mismo camino, o sea, tú te quieres casar, pero tu plan es después de, y lo mío no coincide. Entonces, al final del día, nos vamos a quedar en la escala de Miami, y nos vamos a llegar a Japón. Exactamente. Entonces, mi vuelo llegó a Japón, ¿verdad? Y el vuelo llegó a Hawái. Entonces, no nos vamos, no nos estamos encontrando. Entonces, ¿qué te digo? Por ejemplo, con, con lo, con lo de la aplicación aquella que te dije, yo entendí, yo llegué con mi mentalidad al principio, de que sí, algo serio, que sí, yo que después estoy hablando con un par de gente, y que lo que te están usando, lo que tú dices, ¿sabes qué? Déjame yo, tomarme mi tiempo, y ver el que hay el ganar. Aunque tú no hayas, o sea, aunque yo no fui al tasting party, pero, por lo menos tú hablando con la gente, porque yo soy medio pendeja para esa vaina, que volvemos, señores, vean el capítulo de lo que es la seguridad de, ¿verdad? De las mujeres, que hicimos un capítulo de eso, donde yo expliqué por qué uno tiene que mantener su distancia, y cómo tu seguridad lo tiene que proteger. Volvamos a este. Entonces, como yo tenía siempre mi concern, porque yo vivía sola, y tenía siempre mi concern de que, tú sabes, de que tú vas a salir con una gente, eventualmente, en algún momento, tú vas a tener que decirle dónde tú estás, porque ellos te van a preguntar, y tú no vas a decir, como que, ay, ¿qué no te voy a decir? Eso se ve yo medio feo. Entonces, como yo no te voy a llevar a mi casa, pues nos vamos a entretener aquí, aquí por mensaje, y se acabó el problema, no nos vamos a ver nunca, bebé. Como dices, yo te voy a responder los mensajes, ahora, cuando yo te diga, ay, sí, mágicamente se me acabó la batería, y no aparecí. Entonces, cuando ya yo vi una persona ahí que tenía, tú sabes, como que, estaba ahí dentro de los estándares, entonces, ahí tú mueves, y conoces a gente, y así termine yo como ahora, como estoy ahora, con mi relación de ahora. Y es la idea, de que tú tienes que saber de un principio, que tú andas buscando, y entender a la gente, o sea, hay veces que tú dices como que, había un tigre ahí, que estaba buenazo, pero, ¿qué pasó con el tigre, papá? Que el tigre lo que quería, era mirarme, es lo que quería mirarme como una tortilla, entonces, yo me pude haber, yo pude haberme engañado a mí, y me decía, no, porque tú vas a ver cuando él salga conmigo, y que no sé qué. Tú le vas a cambiar la mente. Yo vi por dónde iban los tiros, y yo dije, tú sabes qué, yo no voy a perder mi tiempo, papá. Ese hombre está muy grande, para uno estarlo cambiando, y no. No, mija, y que, por ejemplo, mira, yo conocí a una persona, y eso fue antes de yo bajar la aplicación, que me dijo de un principio, o sea, estamos hablando, no estamos hablando de que tú y yo vamos a tener algo, nada, y me dijo un principio, yo no estoy en relaciones serias, yo lo que estoy es enfocado en un proyecto que estoy haciendo, o sea, como que básicamente, venga lo que venga, no estamos hablando de relación, es una conversación completamente X, ¿verdad? Pero bebé, si ya tú me lo estás diciendo, así en confianza, y no estamos buscando ningún interés, yo no puedo venir como que, mire, pero déjame intentar con fulano, bebé, ya me lo estás diciendo en un principio, que no andas buscando lo mismo que yo, entonces, no te hagas falsas ilusiones, y no te pongas a perder tu tiempo. Ahora, ya te voy a decir algo, tú puedes tener un momento en esa búsqueda de lo que tú quieres, aunque mucha gente como que no, no están de acuerdo, pero eso es como que muy personal, que tú puedas hacer un stop, y tú dices, espérate, tengo mucho tiempo buscando eso, hasta el momento no ha llegado nadie, pues déjame yo pedir esta entrada, en lo que llega el plato fuerte. Déjame comer la croncita. Es como ni válido, eso es como ni válido, y ya, mor, no hay ningún problema, realita, te pongo adelante, en lo que, una galletita, mor, el mal conmigo no piensa, yo tengo una vaina, mira, yo no, yo no entro a una relación, y me he dado cuenta, porque después va Yuli, perdóname Yuli, que te toca a ti casi, yo no entro a una relación con necesidad, ni física, ni emocional, definitivamente, porque el mal conmigo no piensa, y eso me pasa cada vez que voy al supermercado, yo voy al supermercado con hambre, y tú me ves con unos platanitos en la mano, con una Oreo, con uva, y cuando estoy pagando, que yo iba a hacer un empaguete con llenar cara a la casa, ya yo no tengo ni hambre, porque acabé con todo en el supermercado, pero era porque tenía hambre, ahora pregúntame, ¿qué de calidad comí? Comí nada de calidad, pero estaba desesperada del hambre, entonces, el mal conmigo no piensa, usted tiene que, cuando usted va a salir a buscar de verdad, tiene que suplir su necesidad, ya sea usted misma, con Manuela, usted se ayuda, si usted está cansada de Manuela, mi amor, consígase un amiguito, y usted resuelve, pero no salga a boca con hambre, ese es mi consejo, pero por presidio. Y ponga claro a un amiguito, ponga claro, que de eso es que estamos hablando, ponga claro. Pongo de batería, por favor, gracias. Si el amiguito sí es de batería, pero si es de carne y hueso, él tiene que estar claro, de que no va a haber casamiento, porque, ay bobo, esa es la segunda idea, que después que Julie aclare, y Pamela termine su compartición. No, pero es lo que te digo, por ejemplo, está buen y válido, amigo, usted tiene que probar, porque te voy a decir una cosa, hay veces que tú dices, no, yo lo que quiero es una relación seria, punto, pero después te llega una gente que te pica el ojo y te dice, tú sabes qué, yo me puedo dar un breakcito, porque esto está muy chulo, así, esto sí como que sin responsabilidad, así, todo muy chévere, bla, bla, bla. Ahora, también puede darse el caso de que usted se tome esa pequeña merienda, y después tú dígate que tú sabes qué, definitivamente yo lo que quiero, yo lo que quiero es algo serio y punto, y ya el problema resuelto, y eso está bien, eso no tiene nada de malo, eso no tiene nada de malo, eso tiene su buen punto, porque usted llegó sin hambre, y llegó con su idea clara, mató todo pájaro de un tiro, dale, Julie. Rompe, tú me encantas, Pamela, Pamela habla con tanta sabiduría, señores, estás con los que no son enriquecedoras, rompe, Julie. Fijo una soltura, bueno, en mi casa realmente yo soy muy selectiva para atraer personas a mi casa, ¿por qué? Porque yo lo primero que a mí no me gusta que me jodan, y que se aparezcan en mi casa, menos. Entonces, obviamente las relaciones que sí yo he tenido han sido las que yo he presentado, y que oficialmente a mis padres, y eso que solamente han sido dos hasta el momento. La primera, recuerdo que inició porque el chico en cuestión me cortejaba, y nada, yo me dejé realmente, son de esos tipos que tú, al principio como que no, como que, como que, ay tú, como que no te llaman, como que no te, nada, y te dejé de morar, mi amor, de lo que tú te rías, nada más. Sin darte cuenta, y así mismo pasó. De repente estaba yo involucrado, mi amor, sin darme cuenta, y, aunque las cosas no se dijeron desde un principio, era como, como decía Pamela, que, depende de la educación que te tenga en tu casa, van a ser tus actitudes, y depende de la actitud que tú tomes, la persona va a saber, va a decir, no, a esta muchacha yo no la puedo coger de relajo, no, a esta se le nota que yo no la puedo coger, yo no la puedo coger de relajo, y tengo, y a ella se le nota que ella lo que está buscando es algo serio. Entonces, también las mujeres tenemos que ver el lenguaje corporal de los hombres. El hombre te puede decir, sí, yo te voy a brindar villas y castillas, pero si sus acciones no dicen lo que te está diciendo, mi amor, créele a lo que te está demostrando sus acciones. Entonces, aunque de entrada no fue, porque en ese momento realmente éramos muy jóvenes, aunque no fue de que no dijimos, mira, todo para algo serio, sus actitudes me la decían, porque a la semana ya me estaba diciendo que le íbamos a decir a nuestros padres, y que no sé qué, y que patatín. Entonces, sus acciones me demostraban, y esa fue la relación que yo tuve que más duró, y realmente así fue que nos conocimos, él empezó a cortejarme, y yo liberalmente me dejé, porque hay un tipo de hombre, que es el que yo digo, que son de lo que nada más nos gustan a nosotras, porque a mí no me gusta el hombre que le gusta a todo el mundo, todas las mujeres, yo no soporto, ando despegando mujeres. A mí no me gusta, yo aprendí, yo de esa mala costumbre, ¿por qué me gustaba eso? Pero yo de esa mala costumbre, a mí me gusta mi feo. Señores, lo digo públicamente, me gustan los hombres feos, qué cosa más rica. Perdón. A mí me gusta eso, ese hombre que no es. Sí, feo, feo, me gustan mis feos. Hay hombres que no son de que muy aparentes, que la amiga todavía dice, yo no sé que es lo que tú lo encuentras, pero mi amor, tú te lo encuentras, lo más divino del mundo. Un papi, un papi. Así es que a mí me gustan, que nada más me gustan a mí, por mí yo soy feliz. Mi amor, esos hombres que son patizolas, esto que es rico. Que el señor mande más así. Entonces, la segunda relación, recuerdo que a esa persona yo la conocí por internet, por Facebook, y empezamos a hablar, quedamos un día en juntarnos, recuerdo, él estudiaba en la Pujamaima, estoy dando promo aquí, pero en fin, nos encontramos, y ahí empezamos a salir, esa fue la segunda persona que yo realmente llevé a mi casa, ay Dios mío, pero esa fue una de las relaciones, esa fue una relación tóxica, que yo tome. De verdad siempre tiene una relación a futuro que es tóxica, una de las dos. Tóxica y a futuro. No, 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 lo lindo fue que esa relación empezó de maravilla, porque ese niño era lo más atento que yo había tenido en mi vida. Las mejores relaciones son, o sea, al principio, la tóxica. Ya lo sabes. Sí. Él me daba, mi amor, él me dio una, recuerdo que de entrada, lo primero que me dio fue sus horarios, para que yo vea cuándo lo llamaba y cuándo no. Eso era, mi amor. Eso gancho, eso me da un marido. Oye. Yo no caigo en eso, gancho más. A ver, me han dicho a veces, me pasó una vez, la contraseña, cuando se usaba el finger point del iPhone, dí que dame tu dedo. y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, pero esperando que tú le des la tuya. Claro. Mi amor. Y yo, mira, cuando un hombre me salta con su contraseña, yo no necesito tu contraseña. No, yo no soy tu asistente, yo no voy a responder mensajes tuyos. Y te voy a decir que esas fueron, bueno, esas fueron las dos relaciones que tuve y fueron las que más duraron. Y aunque no fue, como que yo dije que duré mucho para, tú sabes, para el majarete, como dice Marga. Aunque yo no duré, sí, realmente hay que admitirlo. Yo no, yo no dije que, dije que yo me dije remes, cinco veces. No, no, yo recuerdo con el primero, si mal no recuerdo, como a los quince días, ya nos habíamos comido el bizcocho, gracias, y fue la relación que tuve que más duró. Y en la segunda, más o menos. Porque realmente. Yo duré mucho, tú, yo sí soy pariguayo. Yo no, en verdad, yo lo hubiese hecho de una vez, porque me estaba perdiendo algo muy rico. Y sí, por eso, una de pendeja, de que aguantándolo, ¿y pa qué? Sí, pero, precisamente, esas dos relaciones que me adoraron, fue por eso, o sea, por cómo ellos me trataban, que aunque no me dijeran directamente, o con palabras, yo quiero algo serio contigo, sus acciones, me lo demostraban, gracias, me lo demostraban. Entonces, yo no tenía que poner en tela de juicio, realmente, lo que ellos querían, porque ambos nos conocíamos entre todos, la familia de él me conocía a mí, yo conocía a la de él, y así sucesivamente. Entonces, ya que algo más serio, ya pa que yo necesito la palabra, si tengo realmente las acciones, que son lo que realmente vale, en ese momento. Eso es muy cierto. Pero, bueno, para pasar ya al punto dos, vamos a dar al punto dos. Exacto, soy yo, vamos a doblar a la página. ¿Cuál era el punto dos otra vez? El punto dos, es porque, regularmente, cuando las cosas no se dan, como que, Ah, lo del enemigo. Exacto, que se quedan como la gente enemiga, tú. La mayoría, por ejemplo, ahí está todito. Mira, punto número uno. Todos mis, y todos mis, mis, mis entradas, y mis desserts, todos los, los platos que no son fuertes, me odian. O sea, y, perdón, o sea, excusenme, pero, yo como que, me, me puedo, puedo decir claramente, que yo siempre sigo clara. Ahora, por el hecho, y aquí tengo, me voy a, voy a decir que soy culpable, por el hecho de que yo no quiero algo serio contigo, eso no quiere decir que yo te voy a estar mal, que yo te voy a respetar, que yo, voy a hacer que tú te alejes, yo te voy a repeler. No, amor, porque si yo estoy contigo, aunque sea, de entrada, eh, es, es un momento agradable, porque si yo no quiero estar contigo, porque yo, ¿para qué te voy a dedicar mi tiempo? Aunque sea nada más para, para otras cosas que no sean algo serio. Entonces, yo tengo eso muy claro, yo no trato mal a nadie, y me da como penita a veces tener como que aclarar, al principio yo no lo decía, que eso está muy mal, porque yo también lo recibía, como que, si no quieren algo serio, si yo no quiero algo serio con nada, con un muchachito, o lo que sea, yo no lo decía. y entonces en el, en el, en el mente de ellos me decían, pues nada, ya somos novios, y yo, no, no sé por qué, ¿qué pasó que nosotros somos novios? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿De qué tú hablas? Entonces, después que me pasó a mí, que yo tenía mi cocote, que me estaba agotando una gente o lo que sea, y como que se, la estaba pasando bien, y esa persona tenía detalles conmigo, pero, aunque tenía comportamientos, pero no era, quedaba implícito que era mi novio, y dije, pero te tengo que ser clara, porque se me está doblando la jugada aquí, que es que cuando yo quiero, que el hombre, tener una relación con el hombre, o que me está agotando lo que, lo que profe es este instinto, el plato fuerte, y el, y el tipo no me está diciendo lo que está pasando, me pongo ansiosa, entonces, yo aprendí a dar lo que quiero recibir, mira, justamente, yo también, un momento que yo lo había compartido anteriormente, en el episodio, Julie no sabe, tal vez porque no ha visto nosotros este episodio, mira, te tuve un evento, delicioso, eh, que yo creo que estaba haciendo eso con él, yo creo que no sé si yo lo dije, la nacionalidad de él, era como un europeo, vamos a dejarlo en europeo, porque si yo el país nada más me jodí, entonces, el asunto es que, yo sí, emocionalmente, ya cuando yo lo conocí, ese es como el del tipo de hombre que era del inicio, yo le digo, mira, yo no puedo jugar con este hombre, porque me voy a dar esta que más, o sea, me voy a dar esta que más, tú sabes que si te tiras, te va a matar, y me quemé, metí una que más, mi amor, pero mira, que rica quemada, rica y discosa quemada, bendita sea aquella quemada, esa es una de las que quedan con la historia, la estoy sanando todavía, pero sí recuerdo, al momento estaba muy dolida, para ir concluyendo, por qué, por qué entiendo que la gente se vaya en hate contigo, porque yo estaba en hate con ese tipo, pero después entendí, que muchas veces, aunque él me trataba como una, una reina, o sea, y de hecho me sigue tratando como una reina, lo que sea que yo le diga, necesito tu ayuda, necesito, vamos juntarnos, hay que hablar de esto, porque tenemos otros temas en comunes, el Thai, el Thai, pero, pero la relación no se pudo, y él fue muy claro desde el inicio, yo no estoy listo para una relación, y yo estaba con ese mindset, y que no, eso es lo que tú crees, eso es lo que tú crees, cuando te toque esta latina, mi amor, que te hagas estos tostones, hasta ahí llegaste, y teníamos como un, sí, mora, a mí me tomé guayé, me di esa guayá, pero estábamos los dos, en ese mismo momento, en el que no sabíamos, si nos odiábamos, o qué fue lo que pasó, porque entonces, el error de él, porque él me mandó a buscar novio, y yo soy obediente, yo soy obediente que el diablo, me mandaste a buscar tu novio, more, tengo tres, por si acaso, pero claro, cuatro, un repertorio, pero no entiendes, no entiendes, entonces te quilla, te ha causado, claro, o sea, qué yo voy a decir, cuando me pregunten, que si yo tengo o no pareja, si tú y yo, qué somos, o sea, qué voy a decir yo, voy a andar por ahí, como soltera, tú me avisas, exactamente, para yo saber, si sigo picoteando, sigo buscando, sigo dejando que me alaben, y que me cortejen por ahí, claro, que me amen, y que me corte como una, vamos a cerrar la fábrica aquí, more, es que no hay nada más delicioso, y ya para concluir, para concluir con esa experiencia, y con el hate, señores, no hay nada más delicioso, que tú, o sea, disfrutar de esa entrada, sabiendo, la caloría, y los nutrientes que tiene esa entrada, todo lo que incluye, entonces, porque, está como ese tiri-jala, todavía, entre Europa, y Dominicana, porque, ok, tú me dijiste, y yo se lo dije, mira, el hecho, y yo le dije, la última vez que nosotros nos juntamos, fue hace un par de meses, le dije, ok, tú no quieres en serio, ahora, ¿quién te dijo que yo quiero algo serio contigo? Vamos a empezar por ahí, tú crees, tú crees, tú crees, tú crees, o sea, derretida, o sea, la baba, mi amor, hay que recogerla, antes muerta, que sencillo, ¿qué te hace pensar a ti que tú eres el hombre con el que yo quiero tener una relación? Vamos a empezar por ahí, que tú tienes la cualidad de, o sea, ni siquiera el 50% de la cualidad de lo que yo ando buscando, entonces, él como para curar esa salud, porque es cual de los dos más egocéntricos, papá, pues búscate un novio, entonces, yo, oh, no, bien, apure, y he abusado, tu ex novio, pero, ¿qué te digo? Ese hate y ese tirijala fue porque ninguno de los dos, yo no creí en lo que él me decía en el inicio, y él no creyó en que yo, si tú me dijiste que me busqué un novio, mi amor, me lo voy a buscar, entonces, ese hate, también entiendo, como cuando la cosa no tan clara, pero también, tú menciónate algo, Juli, que yo quiero que ustedes lo aclaren, porque su mujer, es muy sabia, ¿qué debemos prestarle más atención? ¿a las acciones o a la palabra? Para mí, tiene que ser las dos cosas, o sea, y las dos cosas porque, tiene que ser las dos cosas para mí obligado, porque que, por ejemplo, tú, si tú me estás tratando como una reina, mi amor, yo no puedo asumir que soy tu novia, porque yo te estoy tratando como un rey, yo necesito que tú me trates como una maldita reina, si no, no te hago caso, y esa es la verdad, y es que todo lo que me trate mal, me quedo en mi casa, y es que todos los, yo siempre tengo esta vaina, de que si la vaina no es perfecta al inicio, porque no, no quiero, ¿por qué no quiero cosas así? Pero es que, o sea, se supone que los tres primeros meses, son los meses del engaño, entonces, si esos tres meses no son perfectos, ¿qué diablo me espera después de ahí? O sea, ¿para qué diablo yo voy a investigar más? No, mira, entonces una cosa, mira, el problema, o mejor dicho, la razón del hate, es, por favor, principalmente, una cosa, y es, la expectativa, tú te haces una idea, de que tú puedes cambiar a aquella persona, o tú te haces una idea, no, fulanito, dijo que tiene una relación, sí, pero el trato de fulanito, con el tiempo, él va a cambiar, él me va a tratar mejor, o mira, estos tres meses, lo que pasa es que yo también, he sido un poquito insoportable, buscando excusas, entonces, al final de cuentas, cuando la vaina no se dan, después está tú, que no lo puede venir en pintura, y más, señores, y ahí es donde viene el problema número uno, y más, el hate viene más, cuando tú diste, todo, cuando tú sacrificaste todo, cuando tú sacrificaste a tus amigos, cuando tú sacrificaste al ganado, cuando tú sacrificaste a todo el mundazo, lo que más huele, sale el ganado, y que después te salga el tipo, pero tú y yo, pero yo te dije a ti, que yo no sabía, y que yo no estaba muy seguro, coño, oye lo que te voy a decir, oye lo que te voy a decir, yo no te deseo el mal, pero mierda que te llevo un tren, que no se te pare más desgraciado, oye, después de ahí, tú ves a gente en la calle, o el simple hecho de que tú ves a gente, con un grupo de amigos, traiéndose fotos, tú no que dices, este hijo, me hizo perder mi tiempo, o me hizo perder mi, mierda, algo tan sencillo, loca, tus amigos, que tú comienzas a alejarte de tus amigos, y aunque tus amigos después, tú lo puedes más o menos recuperar, pero ya no es lo mismo. No, pero que también el tiempo que tú le dedicaste, eso es lo que tú, el tiempo no se recupera, y tú no me piensas, ni qué te desgraciado, me quitó, tú no sabes cuánto cuesta mi hora al día, entonces tú no sabes toda la hora que yo te invertí, fatal, tú te endeudas. No, y ese es el problema, entonces volvemos a lo que te dije al principio, es la expectativa, tú te haces un cocote, tú te haces una idea, de que esta relación va a ser de X manera, pero si tú y él no van en el mismo camino, bebé, tú aquí siendo sana y puritana, y dedicándote a tu relación, y aquí hay mi amor que más, cambiando de cama más que de pantaloncillo, entonces así no vamos a llegar. ¿Cuándo juego por ahí a dos manos? Bebé, no, y a veces ni siquiera es esto, porque por ejemplo, yo tengo, yo soy, o tal vez yo soy medio pendeja, puede que sí, va a salir publicado que yo soy pendeja, diablo, ya todo el mundo se va a enterar, yo, yo creo mucho en lo que yo doy, y como yo lo doy, yo creo que yo lo recibo, entonces yo soy súper leal, aparte de que yo dejo claro, que yo le voy a mochar la cabeza a cualquiera, a cualquier hombre si me enferma, eso yo creo que eso influye muchísimo, en que todavía, está bien, no importa, está bien, mami, Dios mío, usted está saliendo, el espejo se está viendo, ya usted salió en todo el internet, en fachas, entonces, cierre mami, entonces, Dios mío, perdón, es que estoy impresionante, la mía entró ahorita, y yo les hice señas de aquí, esto es increíble, siempre, es que era más, yo prendo la cámara, pero el asunto es que, ya está semejado lo que estaba diciendo, como que, exacto, yo como creo, yo creo mucho en dar, y en recibir, si yo no estoy recibiendo, lo que yo estoy dando, madre, mira, patica, ¿para qué te tengo? Aparte de que dejo muy claro, muy claro, señora, yo le impide infidelidad, no la perdono, yo no comparto, yo no lo comparto, mi hermano, porque es que yo no estoy, de que, ay, que te amo, tus genitales me pertenece, déjame patentizarlo, no, si tú me enfermas, yo te voy a mochar el limpio, te lo estoy diciendo, claro, probablemente yo no te lo moche, porque la policía, después no tenga ninguna evidencia, pero, pero lo voy a poner vaselina a la escalera, para que te vayas de vuelta, pero yo no me voy a quedar con esa, o sea, yo quiero que tú lo sepas, que mientras yo me estoy poniendo tratamiento, para curarme lo que sea que tú me hayas pegado, madre, yo estoy imaginando lo que te voy a hacer, entonces, para que tú no te sorprendas, los hombres siempre se ríen cada vez que yo le digo eso, porque con esta carita, ellos creen que uno no está loca, de verdad, y lo lindo es que después me dicen, tú estás loca, pero yo te lo dije, entrada mi amor, dime, yo te lo dije, tú te lo cogiste a chiste, pero esos son tus problemas, claro, pero entonces, pero mira, eso es lo mismo, pedir lo que tú quieras, es sin expectativa, o sea, señores, o sea, no sé, estoy confundida todavía, estoy confundida, a qué más uno tiene que hacerle caso, o sea, a las palabras de un hombre, o a sus acciones, o al conjunto, es un, yo digo que es un balance, pero más, yo creo que más a las acciones, que a las palabras, porque los hombres, o sea, hay hombres que tienen labia, mi amor, pero una labia, y no hacen ni, ni la cuarta parte de lo que dicen, entonces, si tú te llevas solamente más de las palabras, yo creo que las acciones, obviamente ambas, pero las acciones, más que las palabras, porque es que de boca a todo el mundo, puede querer a todo el mundo, de boca a todo el mundo, de boca a todo el mundo, de todo, exactamente, de boca a todo el mundo es perfecto, pero las acciones, son las que realmente me determinan, cómo tú eres como persona, yo tengo una teoría, una teoría rara, yo le llamo la teoría del drive-thru, y porque tengo muchas experiencias, con drive-thru, o sea, yo soy, cuando me dan esos cravings, after work, el asunto es que, tú ten el drive-thru, y tú estás ordenando, con tus palabras, lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que tú fuiste a buscar, more, un McFlurry de Oreo, con caramelo, un Baconator, doble carne, y el combo, quiero la papa frita mediana, y el refresco, con mis palabras, estoy diciendo lo que quiero, ahora, en la segunda ventanilla, more, yo tengo que pagar, si yo no pago, por más que yo quiera, ese Baconator, con esa papa frita mediana, y con esa maflory de Oreo, con caramelo, no me lo van a dar, mi amor, entonces, mira, eso es acción-reacción, pedí mi combo, pagué mi combo, tengo mi combo, ahora, pedí mi combo, no lo pagué, se judió, usted no va a comer nada, porque usted no pagó, pero te aseguro que si lo pagas, aunque no lo pidas, lo vas a tener, pero no vas a tener, el que tú quieras, porque no comunicaste, lo que tú querías, o sea, tú vas a tener algo, tú vas a comer, tú vas a tener, y después está mejor, puede ser, qué sé yo, 10 piezas de, sí que no, es que tú dijiste, escóchale, pero yo te abantoja como de, de no, y me mandaron esto, qué rico, pero tú no, no, no va a tener como la efectividad, que también tiene la combinación de las palabras. Claro, pero si te fijas, el que realmente con sus acciones te demuestra, te dice algo con tus palabras, con sus palabras, o sea, no es de que se queda callado, o sea, yo nada más voy a hacer, me voy a quedar totalmente callado, cuando me refiero a que se, se fije más en las acciones, es porque el hombre tiende a hablar mucho, pero realmente no hace nada, cuando no quiere, porque te voy a decir algo, algo que tienen que tener claro las mujeres, es que cuando el hombre realmente quiere una relación, y quiere estar contigo, sin importarle como tú seas, sin importarle si tú eres pobre, oye, el hombre cuando está seguro de la mujer que quiere, o de la tipa que le gusta, se va porque se va, entonces cuando un hombre te dice a ti, yo no quiero una relación seria, que rele, porque cuando el hombre realmente está seguro, de con quién quiere tener una relación, no lo pone en duda, hay hombres que tienen años cayendo a este trapo, porque ellos están totalmente seguros, de que la que le gusta eres tú, y con la que quieren algo eres tú, entonces, cuando te lo digan desde un principio, realmente, vale caso, no, no piensen que tú realmente con el tiempo va a cambiarlo, porque si te lo está diciendo, es porque eso es, el hombre, oye, el hombre cuando le gusta una mujer, no lo piensa dos veces, y si eso es lo que quiere, con eso se va a meter, independientemente, por eso tú ves, hay veces, por ejemplo, que hay hombres que vean donde, donde una chica y le dice, no, yo no quiero nada serio, duran meses, teniendo un manga, lo que sea, mi amor, y a las semanas se dejan, y tú lo ves de serio con otro, pero ¿por qué? Porque eso sí, era contigo de un principio, mi amor, eso sí, exactamente, y desde que él se dio cuenta, y dijo, no, con esta yo tengo que dar paso fino, con esta yo me tengo que ir por abajito, porque esta realmente, no me va a aceptar lo que ella me aceptaba, entonces, por eso es que hay que poner las cosas claras, desde un principio, si usted no, porque hay mujeres que no quieren nacer, hubo una etapa de mi vida, en la que yo no quería nada serio, y yo tenía entradas, como dice Margaret, y eso, y eso no tiene nada, del otro mundo, usted puede hacerlo, pero ahora mismo, eso no es lo que yo estoy buscando, tú lo estás buscando, perfecto, oye, gracias por ponérmelo claro, desde un principio, tú estás en todo tu derecho, de no querer nada serio, pero esto es lo que yo estoy buscando, así que yo prefiero mejor, entonces, que no perdamos ninguno nuestro tiempo, y yo invierto mi tiempo, en los demás, ¿verdad? En el menú, que sí me están exhibiendo, que probablemente, sí quieran algo serio conmigo, y no contigo. Claro, claro, que tú prefieres matar a tu hombre, con tu plato fuerte, y está súper bien, o sea, señores, identificar, mira, Pamela mencionó, una palabra, porque como que el hate, el resultado, de uno no sé claro, de uno no sé claro, con lo que uno quiere, por eso lo traje a colación, por eso lo traje a colación, porque yo digo, chale, el hate hay que meterlo ahí, porque esos resultados, de uno no sé claro, miren, Pamela mencionó, perdóname, Julie, lo de las expectativas, tú tienes que saber, lo que tú esperas, por eso yo soy clara, que yo espero, lo mismo que yo estoy dando, si no estamos, si no estamos viendo semanal, señores, yo no jodo, hombre, yo tengo una vaina, que yo no, a mí, porque es que es lo mismo, a mí no me gusta que me jodan, ahora, el que no me gusta que me jodan, no es que duren tres días para hablarme, si tú duras tres días para hablarme, yo creo que tú sepas, que ya yo tengo ocho novios, en esos tres días, ya yo me busqué ocho novios, y todo el día, yo lo primero que pienso, yo lo primero que pienso, yo lo primero que pienso, se murió, se murió, porque si, si estarán en infierno, a rey muerto, a rey puerto, claro, y yo pues si no te dice, si se murió, yo no me enteré, yo no aviso, te digo por qué, porque yo, y yo, y eso está, eso, por eso viene lo de asumir, porque realmente, hay que estar totalmente claro, que somos personas diferentes, y quizás tú no vas a actuar, de la manera en la que, en la que yo pienso, que tú deberías de actuar, porque así actuaría yo, en ese caso, o sea, yo soy una persona, que si obviamente, paso un día, yo estoy en una relación, o estoy con alguien, y paso un día, y yo veo que yo, se me dañó el celular, o lo que sea, yo pongo la manera de escribirle, para informarle, o sea, mira, no me van a entrar los mensajes, porque hay que oye cosas, pero eso soy yo, la otra persona, quizás no lo piense así, pero inmediatamente, tú te haces una vaina en tu cabeza, empeñezas asumir en tu cabeza, no, él no hizo esto, y él no lo hizo, porque simplemente, no quiere entender mal conmigo, entonces, eso de asumir, realmente, es algo muy complicado, muy complicado, y de ambas partes, por eso, es precisamente, el poner las cosas claras, desde un principio, y si yo te lo pongo claro, ya yo no estoy asumiendo, yo te estoy diciendo, lo que yo quiero, y ahí tú me vas a responder, ah no, sí, eso es lo que yo quiero, pues entonces, ya yo no tengo que hacer asumir, porque eso es lo que va a pasar, o sea, lo que yo te estoy diciendo, es lo que va a pasar, ya no es solamente, imaginación, o que yo me estoy haciendo una película, en mi cabeza, y ahora, y cuando, ahora que estamos hablando del hate, verdad, es que yo no he hablado, en el área, yo tengo, ahora que tú me pusiste a pensar en el hate, yo me, me estuve analizando, que me acabo de dar cuenta, de que mis platos fuertes, de que mis platos fuertes, son con los que yo tengo hate, con mis entradas, yo no tengo hate, te he visto tan de amigo ahí, en mi whatsapp, eso es chulísimo, las entradas son lo más chulo que hay, y te digo porque, precisamente, porque yo pongo, o sea, con los, con los aperitivos, yo pongo las cosas, totalmente claras, desde un principio, o sea, yo soy muy, como muy, como, o sea, como que sé separar una cosa de la otra, si yo desde entrada, yo sé que tú y yo somos amigos, o sea, y tú tienes tu pareja, o lo que sea, y, o sea, o yo de entrada, te vi como un amigo, oye, créeme que de ahí no nos va a pasar, si nosotros nos conocimos, verdad, para intentar tener, eh, un manjo, lo que sea, pues eso es otra cosa, y nosotros, claro, podemos ser amigos, no es de que vamos a estar, ah, porque es otra cosa, yo tampoco estoy, y que todos los días, y que es escribidera, y que bueno, y que sé yo, que pasa a ti, si tú eres un manjo, mi amor, conmigo, conmigo tú te jodiste, porque eso es nada más hablar, cuando se va a comer, cuando uno se va a ver, y hay que hablar más de ahí, y precisamente por eso, es que con, con, con mis, con mis, verdad, con mis entraditas, yo no, no tengo hate, porque yo desde un principio, siempre he sido clara, y nunca hemos tenido como Rose, ni conflicto, ni absolutamente nada, ahora bien, con las personas, con mis platos fuertes, yo no sé de la vida de Sodo, en el cúmen, ni quiero saber, y no sé de que uno le tiene odio, porque yo no le tengo odio, yo lo voy por la calle, y lo saludo con, normal, no de que que voy a ir, con todo el amor del mundo, pero lo saludo normal, porque ya ni me van, ni me vienen, pero, o sea, no tengo, tú me preguntas de su vida, y yo no sé de la de ninguno, de los dos, o sea, es literal, para mí que yo ni usan redes sociales, porque yo nunca me lo he topado, pero mira, yo estaba tan, en mi segunda relación, yo estuve tan salada, pero tan salada, porque esa fue mi relación tóxica, entonces fue, después que terminamos, como una de las que, de las que más me barcó, en el momento de yo dejarla, y todo eso, y en ese momento, señores, yo juraba, que ese niño, me estaba haciendo brujería, para que me aparecieran todos los martitos, o sea, miren, yo, no estaba, o sea, nosotros, no compartíamos, ni con un surculo de amigos, donde no pudiéramos encontrar, no compartíamos, ni siquiera, los mismos lugares, porque él era, como más recatado, yo siempre he sido, como muy extrovertida, demasiado loca, el destino creía, que tú lo superara la mala, exactamente, y, oye, y las veces, después que nosotros, nos dejamos, fueron tantas las veces, que nos encontramos, estúpidamente, porque no fue, de que, de que, ok, alguien puede, de que, yo considero, que él puede venir, a este lugar, pues entonces, no podemos encontrar, no, es que fue, tan ridículamente, que yo decía, pero el mismo diablo, que me lo están poniendo, en frente, como para que yo, me acuerdo, recuerdo que una vez, iba yo, en camino, con mi padre, y justamente, desde, en ese momento, yo me había enterado, que él estaba, con otra persona, iba yo con mi padre, para casa de un tío mío, y me lo encuentro yo, a él y a la novia, caminando en la calle, en un lugar, y yo dije, o sea, y que hacen ellos, por este maldito lado, ok, nos lo encontramos, muy chile, y todo muy bien, señores, pero cuando yo, dije, no, es que el diablo, la tiene contra mí, fue en un momento, en el que yo, me había montado en el metro, en ese entonces, señores, y habiendo tanto, mardito metro, y habiendo tantos vagones, habiendo tantos vagones, habiendo tantos metros, habiendo tantas paradas, del metro, verdad, resulta que yo me monté, en el metro, y el metro, cuando hay una estación, se paran los dos, mayormente, uno al lado del otro, pues yo iba, y el de allá para acá venía, y nos paramos, en una misma estación, el metro, siendo tan grande, habiendo tantas estaciones, habiendo tantos vagones, justamente, el metro se paró ahí, el otro se paró ahí, y cuando yo, giro para atrás, a mirar, el vagón del otro metro, del que está al lado, resulta que ahí estaba él, agarrado de mano, con la novia, y yo dije, no, es que, es que, es que Satanás, me la están poniendo difícil, definitivamente. Es que lo suelten banda, oye, te la jugó, te la jugó, eso pasa, eso normal, con las relaciones tóxicas, eso normal, esa es la prueba más grande, tú superas una relación tóxica, es la prueba más grande, ya después que tú sales de ahí, ya tú eres, ya tú eres una doctora, en relaciones tóxicas, y la red flag, tú la reconoces así, mujeres, ya para terminar, porque ya, vamos cerrando, vamos cerrando, sí, sí, nos excedimos, como el hate, es un producto de la mala comunicación, al no pedir, o no decir exactamente, lo que no queremos, vamos a dar cada una rápidamente, un consejo, o una idea, que tengamos acerca del hate, que no sea una experiencia, porque con las experiencias, como hemos visto hablando, entonces, algo, algo que le llegue a la mente, con respecto al hate, que ustedes digan, cómo uno puede prevenirlo, o, o cómo, por ejemplo, uno responder a ese hate, también, porque, por ejemplo, en mi caso, yo voy a empezar, en mi caso, también, el mayor hate, siempre ha venido, de las reglas, de los platos fuertes, que, por ejemplo, cuando quieren regresar, y, y ahí es que uno, como que uno se la pone difícil, y no que realmente uno se la pone difícil, es como que, ok, tú quieres volver, ¿qué hay de, la única, esta es la pregunta que yo siempre tengo ahí, ¿qué va a ser diferente? Y si tú supieras que, que yo tengo hate, con mis platos fuertes, precisamente por eso, porque las veces que yo he regresado, yo no sé a qué diablo vuelve, ok, dime. No, entonces, tú no tienes, o sea, tú quieres regresar, tú quieres regresar, está bien, porque, mi amor, dime, esta vaina está deliciosa. Claro. Obviamente, tú quieres regresar, es obvio que tú quieres regresar, ahora, ¿qué va a ser diferente? ¿Por qué yo quisiera regresar contigo? Exactamente. Esa es mi respuesta, a los hate, a los platos fuertes que, o sea, el hate que viene de los platos fuertes, el hate que viene de los platos, de los platos, de la entradita, es como medio tiernecita, porque tú dices, mi amor, pero yo te dije que esto era como un reloj, ¿por qué tú te enamoraste, bebé? Entonces, como que, ay, bebé, ¿qué pasó? Está bien, que tú me odies, no importa, se te va a pasar. Sí, y se le pasa, se le pasa. Eventualmente se le pasa, si no se le pasa, el problema de ellos, que paguen terapia, en verdad. Claro, porque tú le dijiste, tú fuiste clara. No, claro, si tú fuiste clara, o sea, no hay por qué sentirse remordimiento. Yo no tengo ningún tipo de culpa, o sea, con los hate, el problema de ellos, el hate es muy personal. Ahora, yo sí siempre tengo esta pregunta, cuando el plato fuerte quiere regresar, ¿qué va a ser diferente? Si no me vas a ofrecer absolutamente nada diferente, muere, quédate con tu vida, porque eso, eso ya yo lo probé, y eso no lo quiero más en mi vida. Yo lo he mandado a terapia, o sea, abiertamente lo digo, le digo, mira, hasta que tú no, hasta que tú no vuelves, hasta que tú no cojas terapia, no me hables, porque no te voy a responder, y efectivamente, y por eso no lo hablamos, porque no va a hacer terapia. Ah, pero mira, qué bueno, así me lo voy a quitar de encima. Claro, hasta que tú, y lo bloqueo, lo dejo en visto, le hago paso a su vergüenza, no le cuento la llamada. yo sí bloqueo también. Eso, di que no, di que si tú bloqueas, ¿por qué te doy? Yo he bloqueado a quien me dé mis ganas. Si yo tengo que bloquearte para no verte, te voy a bloquear de todo lado. Es que no, y que también, aunque tú quieras ser profesional, hay gente que es muy azarosa, y te llaman, o sea, yo no sabía que los hombres eran tan malos. Loca, tú en otro país, te llaman en un trabajo, hora laboral, mira, o que te mandan fotos. Yo, viejo, yo estoy fucking trabajando, respondiendo correo en una puta. miren, no me joda, o sea, tú estás metiéndote una droga, porque mándame un chingo, coño. Pero bueno, esa fue mi idea. Yo te consejo, Yuli. Exacto, sí, porque como le dejo, no, vamos a una experiencia, mi amor, y hacemos tres episodios. Sí, bueno, realmente, con respecto a eso mismo, de que regresa, otra cosa de que el hate también viene, es que aparte de que tú le dices de que por qué no van, o sea, qué diferente tú me estás ofreciendo como para yo realmente pensar si quieren volver para atrás, es que yo creen que tú sigues igualita o que tu vida, o sea, que tú no estás haciendo nada, porque algo que me, algo por lo que yo tenía que ponerle un stop a mis platos fuertes, cuando volvieron, era por ejemplo, el primero, el primero, en primer lugar, fue el que terminó conmigo, pero qué bueno que terminó conmigo, porque yo me di cuenta, coño, pero verdad, ¿por qué yo diablo hacía con este tipo? Y que gracias por votarme, a veces uno lo agradece, a mí me han votado, uno de mis premios, en un plato fuerte me votó, y yo quedé tan bien, y que gracias. Así mismo, oye, él como que me quitó un peso de encima, yo llegué a pensar que yo en algún momento quería votar, y era que no me salía la valentía, pero ya que lo hizo, mi amor, felicidades, entonces él lo hizo, y ya yo dije, no, entonces acabó, pues, y él siguió insistiendo, incluso llamaba a mi hermana, para que me dijera a mí, que volviera, yo dije, mi hermano, pero usted me votó, fuiste tú, entonces, cuando él se dio cuenta de que realmente, o sea, él me llamaba y me escribía, y yo lo bloqueé de todo lado, mi hermano, que no quiero nada con usted, entonces, ahí fue que realmente se dio cuenta, a pesar de que, de que no, de que no, o sea, qué tú me vas a ofrecer cuando tú vuelves, es que ellos creen, como que ellos, ok, ya yo estuve aquí, yo puedo llegar cuando a mí me den mi mardita gana, eso es otra cosa, el segundo plato fuerte que yo tuve, que fue el tóxico, él venía, él se apareció, como varias veces, como algunas dos veces, o tres veces, por mi vida, y él llegaba así, venía y me escribía de repente, yo no sabía de dónde llegaba, pero venía y me escribía de repente, y si yo no le respondía, me decía, ¿y con qué tú estás hablando, que tú no me respondes? Si duraba así con mi hermano, muchachos, yo le dije, ¿a ti qué te importa con qué yo estoy hablando? ¿a ti qué te interesa esa vaina? Entonces, yo, porque yo no quiero, ok, yo no tengo problema en que seamos conocidos, en que seamos amigos, porque yo no quiero guardarte odio, porque ni eso, quiero guardarte, gracias, yo no tengo por qué guardarte odio, podemos ser conocidos, tú me puedes tener en WhatsApp, yo no tengo ningún problema, porque como te dije, me vas y me viene, pero si tú vas a venir a interrumpir mi paz, mejor quédate por donde el diablo tú estabas, o sea, ¿cómo que tú me vas a venir aquí, y con quién tú hablas, mi amor, y quién eres tú, tú llegaste ahora, y te fui, y te hace muchísimo tiempo, y que no sepa qué volviste, entonces, cuando tú le pones los puntos sobre la IA, y es que ellos se quillan, porque ellos piensan que podían llegar, como le dieran su gana, pero cuando tú te le pones firme, y le dices, no mi hermano, usted se puede devolver cuando usted estaba, entonces, ahí ellos se quillan, y te cogen qué, pero por mí que se desaparezcan, yo no tengo problema, yo no tengo muchísimo sin saber de ellos, y están bien felices. Y mira, para cerrar, mujeres, que nos hemos extendido bastante, el tema estaba bastante bueno. Y era corto. Exacto. Para cerrar ya, yo nada más les voy a decir a nuestras personas que nos escuchan, que nos ven. Señores, evítense el psicólogo, y pongan las cosas claras, pongan las cosas claras desde un principio, para evitar no problemas, yo no necesito más gente en mi lista de enemigos, porque eso señores, eso deja una marca en el karma, y usted no lo quiere para atrás, así que por favor, evítense el problema, y hágame el grandísimo favor, y pongan sus cosas claras desde un principio, cuentas claras, un futuro mejor, un beso mi gente hermosa, las queremos bastante, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Qué amor se dañe! ¡Mujeres a ti! ¡Oye, que esa sabiduría!